Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, breve. En primer lugar, claro, que los capitales y las empresas que fugan sus capitales a las guaridas paradisíacas de las offshore y compañía no deben recibir asistencia del Estado. Pero eso va de suyo. Lo que tienen que explicar es si en toda esta asistencia que se ha dado, ¿le han dado algún tipo de asistencia a estas empresas? Esto es lo primero que hay que preguntarse. Lo segundo que hay que preguntarse es si en lugar de decir que no merecen un subsidio, lo cual cae de maduro, no habría que ver si no se le confisca algún tipo de bien y de propiedad en el país para evitar justamente que la fuga de capitales se consolide y se prorrogue. Es fantástico. Lo que están discutiendo es una obviedad tan notable que lo que tendrían es explicar es cómo efectivamente se va a combatir esa fuga de capitales. Pero además, no hay que darle subsidio a los que fugan a las offshore y sí hay que darles a los que fugan, aunque no sea a las guaridas fiscales, porque en definitiva el que fuga se está llevando los recursos del país. No importa si va a un país donde algún impuesto le puedan cobrar. El problema es la fuga. Y entonces, ¿por qué se va a reconocer, por ejemplo, como legal, el préstamo que el Fondo Monetario Internacional le dio al anterior gobierno con el objetivo de fugar los capitales y garantizar la fuga, sea a guaridas o sea a otros países? ¿Por qué se le va a reconocer legitimidad? El problema acá es de base. ¿Por qué se le dan subsidios y ayudas estatales a empresas de las que no se abren los libros? ¿Por qué se le han dado ayudas estatales a los techín, que tienen espaldas de sobra? ¿Por qué aquel dinero que no se le da a los jubilados, los que cobran 18.130, sí se le da a empresas que vienen acumulando ganancias y subsidios y exenciones en cantidades impresionantes? Entonces, lo que acá se presenta como una medida anticapitalista de carácter nacional, es una farsa. Es una farsa. Por eso aparte la van a votar todos los que han tenido y tienen empresas en paraísos fiscales como parte de sus gobiernos o de los gobiernos anteriores, los que, por ejemplo, el Ministro de Educación se ha denunciado que es socio de alguien que tiene un offshore que ha dado como domicilio en la propia casa del Ministro. Es impresionante. Entonces, acá hay muchas explicaciones que dan, no decir que van a defender algún interés nacional, evitando darle una ayuda financiera a una empresa que está fugando los capitales en una guarida paradisíaca. Es el colmo. ¿Y entonces hay que aplaudirlo? No, por favor. Acá hay que abrir los libros de todas las empresas, hay que frenar la fuga de capitales. Para eso, la única forma es nacionalizar la banca y el comercio exterior. Ese es el planteo que hacemos desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda. Muchas gracias. Gracias, Diputada.